¿Cuál es la parte del cuerpo que más se observa en una interacción humana? La cara. ¿Por qué la forma de tu cara te va a ayudar a elegir el corte de cabello correcto, independiente de todas las tendencias? La moda va y viene, como te lo dije. Va a haber tendencias cada año en el corte de cabello. Ahora tú vas a preguntarte, ¿esta tendencia me favorece a mí? Y si no te favorece, ¿cómo la vas a modificar para que sí lo haga? Y todos estos detalles en conjunto van a provocar que tú frente al espejo digas, ¡Wow! Me gusta lo que veo. Y como me gusta lo que veo, me siento diferente. Ahora me quiero tomar fotografías. Ahora no me niego a verme frente al espejo. Tu autoestima comenzará a crecer. Cuando estos detalles de la forma de tu cara los apliques. Vamos de hecho a conocer cuáles son las características en la forma de la cara y cuál es el rostro ideal. Existe un rostro ideal, una forma ideal en el rostro. ¿Cuál es esa forma ideal? Un rostro ovalado es la forma ideal que va a guiar a los demás tipos de cara para perfeccionarlo, equilibrarlo, volverlo más atractivo. Entendiendo que el rostro ideal es un óvalo, ¿cuáles son estas dos características o categorías en las que dividiremos el rostro? La primera es, tu rostro puede ser más ancho o tu rostro puede ser más alto. ¿Y cuál es el objetivo? Que tu rostro se asemeje más a un óvalo. Ponte a pensar. Ok, entonces si mi rostro es más ancho, lo que necesito para que se parezca más a un óvalo es alargarlo. El objetivo en un rostro ancho será ese, darle más altura al rostro. Y en el caso contrario, un rostro que ya es por naturaleza más alargado, si queremos que parezca más un óvalo perfecto, vamos a equilibrarlo hacia los lados. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un fundamento, y cuando tú vas conociendo cada vez más estos puntos, te da más confianza porque toda esta información los demás no lo saben. Las recomendaciones para cara más ancha son muy fáciles de entender. Recuerda que el objetivo es alargar el rostro. Cuando tú comprendes estos detalles, vas a favorecer mucho a tu cara, haciéndola lucir más estética. Primera recomendación, agregarás volumen en el cabello y minimizarás el volumen a los laterales. Esto provocará que el rostro se vea más alto. En cuanto a la patilla, esta debe de ser angosta. Crearemos una línea vertical con la patilla, de manera que cuando se te vea de perfil, tu rostro se vea más angosto porque la patilla es delgada. Siguiente recomendación, en caso de camisetas o playeras te favorece el cuello B. En camisas formales para usarse con traje y corbata, elegirás el cuello inglés, el que tiene picos hacia abajo. Esos picos ayudarán a también darle verticalidad a la cara. Tu nudo de corbata debe ser angosto. De esa manera agregará una verticalidad a tu cara, se hará menos ancho. Siguiente recomendación para darle mayor altura a un rostro más ancho, es a través de la barba. Al rostro ancho le favorece la barba de candado. Lo interesante es que esa barba de candado, en esta parte, sea angosta. Si lo haces al contrario y la barba de candado se ve ancha, provocarás más amplitud. En cuanto a los armazones en los lentes ópticos o las gafas de sol, te favorece mucho que los armazones tengan líneas rectas. No te conviene armazones redondos o con mucha curva porque agregarán más amplitud al rostro. Y lo que queremos es disminuir lo ancho de la cara. Ahora veamos las recomendaciones para un rostro más alto. Recuerda que el objetivo es equilibrar, es decir, agregar un poco de volumen a los lados para que el rostro no se vea extremadamente alto. Evitaremos demasiado volumen en la parte superior. Y a los laterales podemos dejarlo un poco corto y puede tener un poco de volumen. Algo que hay que considerar de acuerdo al estilo de corte de cabello que elijas. La patilla para un rostro más alto debe ser un poco más ancha. Es decir, si tienes una patilla muy delgadita, es importante que le des más amplitud a la patilla porque de perfil, si tu rostro ya es más alto, una patilla más ancha proporciona. Para las playeras, las camisetas casuales y los suéteres te favorece el cuello redondo. Tu rostro es más alto. No necesitamos darle verticalidad. No hay que hacerlo más largo. Hay que equilibrar y un cuello redondo te ayuda. Para las camisas formales, cuando utilices corbata y traje, el cuello de camisa formal que te favorece es el cuello italiano, aquel que tiene los picos separados, un poco más abiertos. Observa la imagen que te presento ahorita y respecto a los nudos de corbata, un rostro alto requiere un nudo de corbata más amplio. Queremos equilibrar agregando amplitud y no haciéndolo más vertical. A los rostros altos les favorece tener una barba completa porque así proporcionamos en esta parte mayor volumen. Los rostros más altos también pueden usar la barba de candado. Lo que te recomiendo es provocar que esa barba de candado sea un poco más amplia. En los lentes de sol y en los lentes ópticos, al rostro más alto le favorecen los armazones que tengan más curva. Ayudará a equilibrar. Necesitamos que un rostro que es más alto tenga proporción con armazones más curvos. Estas son las recomendaciones, tanto para cara más ancha o cara más alta y poco a poco notarás los cambios aplicando cada paso que te he recomendado. A disfrutar este tema, a corregir los aspectos que haga falta y a seguir creciendo en este reto Cambia Tu Imagen. ¿Tienes alguna pregunta? Pónmelo en los comentarios y yo con mucho gusto te respondo. ¿Deseas una asesoría personalizada para ti? Entonces te invito a que visites mi página web davidnavarro.mx y allí conozcas mi servicio de asesoría online. Si todavía no te has suscrito a mi canal, hazlo en este momento para que no te pierdas ningún otro video. Soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación y te veo y te leo en los próximos videos. Que tengas un excelente día. Nos vemos próximamente. Hasta luego.